Paró Palito Nami, a que le suba Palito, hermano querido, al otro de Barba, que no lo conozco como es, Barba, Tincho, Tincho querido, va a venir mañana, Tincho, soy un amigo mío, yo no lo conozco, bueno, ya tocó, ya tocó. El viejo río Koski fue testigo fiel dentro de un desengaño, de un guitarrero cantor, sufrieron el arenal cuando se escondía el sol. Cuentas paisanos de allá, que al amanecer se escuchó su canto, era un lamento de amor que en el pecho le brotó, entre los cerros quedó. Quisiera verte volver, en una tarde de enero, si vuelve me encontrarás, en la orilla del cosquín, con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. ¿Qué cosas las del amor se ha dado la pena, solo pensarla? Cuando comienza a gustar, solo se empieza a alejar, cuando comienza a gustar, como agua del marantial, solo se empieza a alejar. Si alguna vez al pasar, por el viejo río en noche estreñada, quizá tú ya se escucha las coplas que del cantor.